Hablemos ahora de una danza japonesa que llega aquí a la ciudad de Bogotá. Hablamos de la danza butó que estará este 14 de julio presentándose en el mapa teatro de la ciudad. Hasta el 14 de julio se presentará en el mapa teatro la obra Temblor o la consagración de la nada. Una producción que ha sido ganadora del premio Iberescena en el año 2017 y la cual tiene como atractivo la muestra de danza butó. Combina la danza, el teatro y la improvisación con influencias de las tradicionales artes escénicas japonesas. Movimientos casi a cámara lenta que desafían lo convencional y que juegan con temas grotescos pero básicos del ser humano. Un elenco experimentado que cuenta con una basa trayectoria sobre las tablas y particularmente en las artes escénicas de Colombia y Japón. Una puesta en escena diferente y atractiva de la que usted puede disfrutar en el mapa teatro y así conocer las tradiciones y raíces japonesas y sus tradicionales danzas. Una puesta en escena diferente y a la que usted puede disfrutar en el mapa teatro y a la que usted puede disfrutar en el mapa.